La semana agroalimentaria en cinco minutos La visita del Comisario Europeo de Agricultura, Janusz Boczekowski, ha marcado la actualidad estos días. Este viernes se reunía con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y con los representantes de las cooperativas y las organizaciones agrarias, que le han propuesto, entre otras cuestiones, exportar al resto de países las medidas que incluye la ley de la cadena, como la prohibición de la venta a pérdidas. Planas ha expresado su orgullo por un plan de más de 4.000 páginas, fruto de tres años de trabajo, y de 500 reuniones que han logrado que sea su juicio una apuesta por la sostenibilidad, el respeto ambiental y la rentabilidad agraria. En la rueda de prensa, posterior a su encuentro bilateral, el comisario y el ministro han insistido en que la elevación de los estándares de producción en Europa tiene que tener su reflejo en los productos que llegan de otros países, un aspecto que será medular para la presidencia francesa de la Unión Europea, que acaba de iniciarse. El viaje a España del comisario europeo comenzó con una visita a La Palma, donde la erupción del volcán ha dañado gravemente a la producción agrícola de la isla. Junto a Luis Planas, visitó fincas afectadas, se reunió con el sector, y aseguró que los fondos europeos serán muy importantes para la reconstrucción de la isla. Luis Planas avanzó que la Comisión Europea estudiará eximir a la producción agrícola de La Palma de las condiciones de acceso a los fondos del POSEY, ya que las pérdidas provocadas por el volcán han impedido que los agricultores las cumplan. La producción ganadera sigue esta semana en el centro del debate abierto por el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Entre los datos a tener en cuenta sobre esta cuestión está el registro estatal, con el que se controla el impacto ambiental de la ganadería de porcino y el avícola. Figuran 3.700 explotaciones de gran tamaño. El vacuno aún no está obligado a comunicarlo. En cuanto a la calidad de la carne, el propio comisario europeo ha defendido que no es menor respecto a la del resto de la Unión Europea, y el sector ha exigido que no se criminalice la producción intensiva, porque cumple la legalidad, y es necesaria para cubrir las necesidades de una población mundial creciente. Pedro Barato, presidente de Asaja, Miguel Padilla, secretario general de COAG, y Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Que dejen de intoxicar, que no solamente hay intoxicaciones cuando un alimento está en malas condiciones, que dejen de intoxicar y dejen en paz a los ganaderos, a las granjas pequeñas, grandes. No todo puede ser extensivo, y una explotación que pueda estar en el norte, que pueda tener 100 vacas, en este caso, de leche, y otra explotación de 400 cabras en el sur, las dos pueden ser perfectamente intensivas. Es decir, no tienen la suficiente base territorial para la alimentación, y se tienen que alimentar con los forrajes o bien con las materias que tienen alrededor. La calidad de la carne en España no se puede poner en duda ni en entredicho, porque la propia Agencia de Seguridad Alimentaria, que depende del Ministerio de Consumo, en el 99,9 por caso de los que se han inspeccionado, dice que la carne es de una calidad excelente. Respecto al bienestar animal, el Consejo de Colegios Veterinarios ha defendido que la ganadería industrial cumple las normas europeas y nacionales en todos los pasos de su cadena de valor, aunque los ecologistas reclaman más inspecciones y sanciones. España va a pedir a la Comisión Europea que intensifique los esfuerzos para que Estados Unidos acabe con los aranceles a la aceituna negra de mesa española. Creen que es necesario, una vez que la Organización Mundial del Comercio ha resuelto en favor de Europa en este contencioso. Es uno de los temas que tendrá España en su agenda comunitaria en este primer semestre, en el que también defenderán la aplicación de más cláusulas espejo. Es decir, son las que garantizan que los productos importados cumplen las mismas exigencias ambientales, sanitarias o de bienestar animal que los comunitarios. Continuamos hablando ahora del medio rural porque se avecina un trimestre de protestas en Madrid. Esta semana han convocado una gran concentración para el 20 de marzo en la capital. La coordinan las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la Federación de Cazadores, los Criadores del Toro de Lidia, las de Ganados Electo y la Alianza Rural. Quieren alzar su voz para pedir al Gobierno un plan de choque que haga frente a los costes de producción y a la falta de rentabilidad. El presidente de la Alianza Rural, Fermín Boórquez, espera que la acción sirva para que se entienda la importancia y lo que significa el campo en España. Ante tanto problema, el campo que está vivo, y gracias al campo y a este mundo rural, es una pena esa falta de visión que tienen del campo. La de marzo no es la única gran protesta que se avecina. La Asociación Alma Rural ha convocado para el próximo 23 de enero en Madrid otro acto. Quieren de igual modo protestar por la situación que sufre el mundo rural y especialmente las labores del sector primario. Se retoman así las grandes acciones que tuvieron lugar antes de la pandemia en defensa de la España vaciada. Y terminamos hablando de sidra, porque las componentes del grupo musical Arnac han sido las primeras en probar la de la temporada en Guipúzcoa. Lo han hecho en el tradicional acto que abre la temporada de sidrerías y que por segundo año consecutivo será especial con consumo en jarras o botellas y sentados. Una sidrería de Astigarraga ha sido el escenario de esta apertura. Un grupo de danzantes ha bailado la sagardancha y poco después los sidreros han invitado a las músicas a degustar esta bebida al grito de Gore Sagardo Berría, nuestra nueva sidra en Vasco. En el acto también se ha procedido a la plantación simbólica de un manzano nuevo. Con estas imágenes que nos llegan desde el País Vasco nos despedimos hasta la semana que viene.